Saludos amigos, los dominicanos finalmente llegamos al final de una campaña que a todos en una u otra medida nos arrastró, demasiado apabullante en uno u otro caso. Ya la Junta Central Electoral ha emitido unos resultados. Lo interesante sería que los actores del proceso así lo entendieran que el día de las votaciones ocurrió, las votaciones se produjeron en un ambiente tranquilo, hay unos resultados y prolongar un proceso con uno u otro señalamiento, quejas, en nada ya construye. Todo indica que estamos ante unos resultados definitivos que sugieren que el partido de la liberación dominicana y su candidato Danilo Medina es el ganador del proceso. El momento es de tranquilidad, moderación, de humildad para los ganadores y de reconocimiento para aquellos que no lograron obtener la mayoría necesaria para ostentar el poder a partir del próximo 16 de agosto. El sentido común, la realidad misma indica que ahora lo que procede es una suerte de conciliación y entender que la nación dominicana no terminó en el día domingo, sino que ahora se abre un nuevo capítulo y que hay que trabajar constructivamente para seguir avanzando por nuevos senderos favorables a los dominicanos. Pásenla bien. Pásenla bien.